Música Utilizo tu CD como pozo pa' mi paso Hijo de sempre, pasión y recogí fracaso Abrazo cada mañana al malestar general Mar de dudas, sin orillas, pero floto en la sal Que me mantiene vivo, antes me indico que vendido Ya sabes que aquí a todos nos sobran los motivos para hacer ruido Nos llaman soles, salen bien temprano y por la noche todos se ponen Nonen, no respetan al orden Genómanos del rap, odian al del uniforme Tal vez los entienda en otra vida Esta la dedico a vivirla a mi manera Sin barrera, si supieras de la escuela que te vengo De la escuela, te supera lo que venga, sigue atento Los tiempos corren, regalan recuerdos Yo los buenos me los guardo y de los malos Aprendo, sigo en el camino empedrado Mira que futuro te has labrado Pregunté por un piso pero estaba caro Decidí vivir de homeless en papel cuadriculado A tu lado me siento mejor, más seguro Sin agujas el reloj, no pensamos en futuros Es que sin ti yo no soy nadie, no acepto trueques Si me quitas esto me falta el aire, así que vete Utilizo tu CD como alfombra pa' mi paso Caminando con retraso, que esperaban ya sonó Mi vida gira en torno a un ritmo de caja y bombo Color betún, obtengo poco es sun Trabajo voluntario, sin salario A diario desempeño con mi crew Rap como virtud, hip hop culture Secuestra mi actitud, influye en mi actitud Esa dulce solitud, un sentimiento oculto Apartado del bulto, pulcro No corrupto, defeco en tu pop Observo el surgo del reducto De realidad abrupto que escupo en el blog No, nen, no despierten al germen Rap genoma curra mientras otros duermen Horarios de locura, amor por la cultura Pasión por la escritura, poco importa la carátula Lleno de dráculas, crápulas Prometiendo las alturas Contemporáneos judas Mentes combatientes sin censura Almas desnudas, vinilos, molinos y pinturas Esto es un yo contra mi contigo Dominio de demonios Jugar al dominó con tu Dios y ganarle Hacen de tripas corazón Ponen carne en la parrilla del rap Y es que son ya largos años dando el callo Cambia el calendario, no la mierda de la radio Pelear por esto es necesario No por honorarios, por ser real Yo vivo abecedario Disfruto el barrio, no hay adversario Respeto a todos, son mis modos Yo no pongo codos, cuatro polos Represento en bolos Desconecto con mis trócolos Busco los antídotos Pa' todos los males Pobres animales Pobres las mujeres maltratadas Con acciones maritales Pobres los menores reclutados por militares Mil y un bares, mil y un canales pa' olvidarles Vivir hip hop es recordarles Rapear, rascar, bailar, pintar murales No nos representan las postales Si no vales, guarda tus puñales Vuelve con tus coches, con tus putas, con tus dólares Mis chavales son reales Trabajan duro pa' sonar en tus auriculares Arraudales sacrificio Desde el inicio me convenció Cogió mi mano hasta este folio Beneficios irrisorios Si hablas de plata Rulo el maca y me pulo la petaca Defiendo mi elemento en babuchas y con bata Atrincherado en el local Hablo de rap De verdad, realidad Contra tu mediocridad Ese ego que ya cansa Esta es la danza del hip hop Su esperanza solo se alcanza Siendo puro Te cantas la balanza Ten fe Ten templanza Ten pie Ante la avalancha De las modas no descansa Tanta batallita La reputación nos mancha Búscate un motivo Con sentido Y entra en plancha No hay fármacos que curen mis heridas Y en la tele muere gente Cada puto día Quiero cambiar La rabia acumulada y contenida Ansiosa de ser escrita Por la mano de esta nota Pa' poder gritar Un que follen A los falsos rastas Con Mercedes Benz Mi micro, una uci Mi bala, mi 100 Yo me acuerdo del comienzo Por eso valoro Nadie creyó en nos Pero ya no andamos solos En la delgada línea Que este viaje nos depara Nos depara el plan Ves y falla la que esperaban No forzamos pose de portada Respetan porque no vamos de nada Ese es el fuego amigo Si es que existe alguno Considera repartir mensaje No letras de tuno Apuro cada sílaba Si ladras un botal Vida perra sin collar Me lleva a sitios que no irás Monos de feria Sacos de furia Pimpín Ni con marketing Te pinzas a mi novia Evasión o victoria Salir del agujero La memoria me odia Y no le debo dinero Esto es un yo Contra mi continuo Dominio de demonios Jugar al domino Con tu dios Y ganarle Hacen de tripas corazón Ponen carne En la parrilla del rap Dijs go 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.